Quedó en el aire la respuesta suya sobre la pregunta mía de la convergencia de elementos que se mueven en la sociedad del delito, la violencia y la impunidad con que mucha gente ve que las cosas suceden y no hay un régimen de consecuencias. Sí, sí, eso ha sido lo tradicional en la República Dominicana, que no haya régimen de consecuencias. Bueno, tenemos inclusive, uno se queda con la boca abierta, como inclusive en América Latina, en países que uno ha considerado que tienen un desarrollo menos grande a nivel de las instituciones, institucionales. El caso, por ejemplo, de Guatemala, como ha sido conducido a la justicia expresidentes de la República, porque evidentemente se han presentado las pruebas suficientes y ha habido un ministerio público que ha encaminado la acción pública. En nuestro país, esto evidentemente, se han saltado, ido con el santo y la limosna, ya reconocidos, muy reconocidos, cuyos nombres no tengo que mencionar, personeros que han cometido y que siguen cometiendo actos de corrupción y que siguen como grandes autoridades, porque precisamente no hay un poder judicial independientes y se demostró, está demostrado, lo han acallado, lo han silenciado, pero está demostrado que aquí en este país se bajan líneas a nivel del poder judicial, vuelvo y repito. Entonces, el hecho de que se cometan permanentemente crímenes desde arriba, comenzando por los de arriba, cometan crímenes, actos de corrupción, robo, peculado, delitos graves y salen sin ningún sistema de consecuencias, pasan audiencias y ningún sistema de consecuencias. Todos nosotros sabemos lo que pasó con ese personero último, que evidentemente salió ileso con todas las pruebas habidas y por haber, en este caso hasta presentadas por el Ministerio Público, lo cual fue una excepción, porque otras pruebas que fueron presentadas con contundencia y con peso, sin embargo, fueron, evidentemente no se les dio curso. Este es un país realmente con que solamente tiene sistema de consecuencias para los pequeños, como todos nosotros sabemos. Los pequeños tienen un sistema de consecuencias, se les puede condenar, pero no se condena al que tiene y sobre todo, no sé, el Ministerio Público, que es una figura judicial tan importante y tan fundamental, no tiene la suficiente independencia para poder darle curso a una acción. ¿Promueve el delito y la delincuencia el hecho de que se sepa que para un nivel de delito no hay consecuencias y para otro sí? Evidentemente que lo promueve. El no existir consecuencias, un sistema de consecuencias que funcione, claro que lo promueve el delito. Ese es el primer promotor de la delincuencia en nuestro país y por eso es seguridad ciudadana, entre todo hay una conexión, es un círculo vicioso. Hablar de seguridad ciudadana, hablar de no violencia en teoría, no puede hacerse sin que haya evidentemente una justicia independiente del poder político y que el poder político deje de bajar órdenes, el oficialismo deje de bajar órdenes a través de sus fiscales o deje de bajar órdenes como lo hacía específicamente el ex procurador general de la República, Radamés Jiménez, como lo hacía a los jueces a través del mismo consejero que fue que está en este momento en prisión domiciliaria. Ese es un caso que está silenciado, es un caso que está bastante callado y que se mantendrá lo más callado posible porque precisamente si se toca la llaga evidentemente que hay que tocar ese personero que fue fundamental en esas órdenes que se dieron, que se estaban dando permanentemente a jueces y que ya desbordaba el plano político y entraba al plano ya de búsqueda de recursos. Realmente la violencia en este país solamente va a terminar en la medida en que haya un sistema de consecuencias y no haya, como usted dice, impunidad. Y eso debe comenzar a partir de los grandes, que el pueblo vea que hay un sistema de consecuencias para los grandes, para los funcionarios públicos, que hay sistema de consecuencias porque ese es el gran ejemplo, eso es lo que más se sale a la luz pública y así podremos tener una sociedad en que se maneje mejor la seguridad ciudadana, la violencia y se derrote la delincuencia. Usted, siendo parte de la Cámara Contenciosa en la Junta Central Electoral, fue muy crítica de la Junta. ¿Entiende usted fiable esta Junta Central Electoral para dirigirnos un proceso tan complejo como el que se avecina? Bueno, yo encuentro que sí, que creo que ahí están personas que tienen una experiencia, una experiencia incuestionable. Es un órgano en donde hay magistrados que fueron mis compañeros de trabajo con quienes yo tuve enfrentamientos no personales, no personales. Los que están, yo tuve enfrentamientos de posiciones y mucha gente pensaba que eran enfrentamientos personales. El magistrado Rosario y yo nunca tuvimos una discusión de enfrentamiento personal ni nunca dejamos de tratarnos con la altura de vida. Porque si algo uno tiene que estar claro es que en estas lides uno no puede tomar las cosas a título personal. Si no, evidentemente, si tú me atacas de manera personal ya es otra cosa. Si tú me sacas mis hijos, yo te voy a sacar los tuyos también, evidentemente. Tal vez yo no caiga en esa, yo no caigo en ese tipo de cosas, evidentemente. Pero nosotros nos manejamos y encuentro que el magistrado Rosario, por ejemplo, que es quien preside la Junta Central Electoral, yo sé que tiene un alto sentido de quedar, un deseo realmente de pasar a la historia, vamos a llamar del país, como un presidente de la Junta Central Electoral que no ha cometido actos delictivos o que se haya prestado para que haya un manejo distorsionado. Y está ahí Edi de Jesús Olivares Ortega, un magistrado realmente inteligente, capaz, honesto, serio. Está el magistrado José Ángel Aquino y, bueno, está el magistrado Félix y Félix y la doctora Rosario Graciano. O sea que yo realmente tengo confianza. Doctora, decía un informe de participación ciudadana del último periodo, del último proceso electoral, que ellos habían decidido modificar su proceso de observación electoral, porque se daban cuenta que de alguna manera el fraude electoral no era en el proceso de escrutinio del voto, sino que el fraude electoral era el manejo del periodo anterior a la campaña y el uso de los recursos del Estado, el abuso de los recursos del Estado y la inequidad del proceso electoral. Eso es correcto. Lo que garantiza. Entonces, usted va en un proceso de inequidad. Totalmente. Y evidentemente que la Junta puede hacer más. La Junta en este proceso anterior, estoy totalmente de acuerdo contigo, la Junta puede, aún no exista una ley de partidos políticos, la Junta tiene, por dictamen de la Constitución de la República y por la propia ley electoral, la Junta Central Electoral es el organismo rector y el organismo rector como tal puede dictar reglamentos, como lo dice la Constitución de la República, está facultada para dictar reglamentos que de manera que salvaguarden la equidad del proceso electoral. Es decir, que la Junta Central Electoral, y yo cuando era miembro de la Junta Central Electoral, siempre propugné porque se dictara ese reglamento, esas resoluciones necesarias para salvaguardar la equidad en la contienda electoral, que la campaña fuera mejor regulada, haya equidad en la participación de los medios de comunicación. Evidentemente que sí, que puede hacer mucho más la Junta Central Electoral para salvaguardar la equidad de los actores que están terciando en el proceso electoral y de hecho han habido propuestas que ha formulado el magistrado Edi Olivares Ortega y que han sido rechazadas por la mayoría, por el Pleno, pero que tienen una fundamentación en la ley y en la Constitución. Ok, en los últimos años, 20, 25 años, los partidos políticos han sido asaltados por intereses muy particulares. El Congreso tiene representación de banqueros, de dueños de moteles, de empresarios del transporte, de todo. Hay un arco iris matizado. Los partidos no tienen cual de formación política, no hay ideología, hay un transfugismo que es un deporte nacional. Entonces, ¿cómo participar en un sistema de elección donde converen tantas cosas que se ven y otras que no se ven que son las más difíciles de entender? Bueno, nosotros llamamos a la población dominicana, llamamos a la población dominicana, a las personas que tienen hijos, a las mujeres y hombres que tienen una familia. No importa el sector social que tengan esas personas. Hacemos un llamado a que piensen en que tenemos que acabar con esto que usted ha dicho, con esto de tener representando en nuestras cámaras legislativas a sectores, en unos casos, sectores empresariales, vamos a llamar en algunos casos, entre comillas, sectores que representan intereses específicos y que no van a representar y no están representando a la comunidad por la que han sido elegidos. Hay que ver qué tanto, como usted dice, van esos diputados, van esos senadores, se conectan con su comunidad, se sientan a nivel grupal, reciben la comunidad en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, para canalizar a través de ellos lo que son sus necesidades, sus improntas, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que acabar con este sistema delincuencial, si puede llamarse así, que tenemos con instituciones estructuradas para defender intereses particulares y no los intereses del pueblo. Hay que constituirse en lo que la gente le llama a veces a uno de mala forma, le llaman a uno psicorrígido, le llaman a uno que uno es, ¿cómo decir? Hay otro tema también que emplea a que uno es contestatario, que uno es, le gusta el pleito. Oye, no es eso. Es que realmente, para usted enfrentarse a esas situaciones, usted no puede andar con paños tibios, ni tampoco puede quedarse callado, como mucha gente quiere, sobre todo cuando es también agravado, cuando es una mujer. Creen que uno tiene que quedarse callado y que uno tiene que mantenerse y adoptar las posturas que ellos adoptan. Y por eso uno es un psicorrígido, un contestatario, una persona que le gusta el pleito. No, es que realmente uno tiene que asumir la responsabilidad. Y para uno asumir una responsabilidad, uno tiene que tener carácter, uno tiene obligatoriamente y enfrentar a quien tenga que enfrentar. En eso yo no tengo, a mí, en ese aspecto, yo soy una persona que me llevo bien con todo el mundo. Trato de llevarme bien con todo el mundo. Me gusta la paz, me gusta la tranquilidad, me gusta el sosiego. Pero cuando estoy en una función pública en la que represento a ciudadanos y ciudadanas, me enfrento con quien sea, evidentemente nunca con malas palabras, nunca sacando aspectos personales, el enfrentamiento desde el punto de vista de lo que son posturas, posiciones, ideas para la sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muchas suertes. Gracias, gracias.